Buenas noches 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 Baila que baila que baila Baila la cumbia y el apache Mueve la pierna, lo sobró, también la cintura Cotote y guarache Baila que baila que baila, baila que baila que baila que baila baile, baila la cumbia y el apache, mueve la pierna no suplego, tóco, tiguarache ¡Así, compadre! ¡Hasta la coña boca, suena el timal! ¡Qué bella! ¡Suena, huele! ¡Suena, huele! ¡Suena, suena, saca! ¡Riego, rico, rico, rico! ¡Ey, ya! ¡Checo! ¡Un zapito! La cumbia de zapito la vamos a bailar La cumbia de zapito la vamos a bailar La cumbia de zapito la vamos a gozar Y un zapito y otro zapita Y un zapito y otro no más Un zapito y otro zapito Un zapito y otro no más Brincale pa' arriba, brincale pa' atrás 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 Brincale pa' arriba, brincale pa' allá Paso pa' delante y otro pa' atrás 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 ¡Echala, coño! Y se prendió el sabor Pero con ti, eh Con Tony Y los chupones De la cumbia Y medio ¡Echale! Y llegó el saborcito De la cumbia sabrosona Y así se va a ir para las grandes chidapas ¡Zum, zum, zum, zum! ¡Zum, zum, zum! ¡Zum! ¡Zum! ¡Zum, zum! Y brícale pa' arriba, brícale pa' atras Brícale pa' arriba, brícale pa' atras Un paso para adelante y otro para atrás Un zapito y otra sabida, y un zapito y otro no más Un zapito y otro zapito, un zapito y otro no más ¡Se va! ¡Un aplauso! ¡El ritmo que trae, pues azúcar, azúcar pa' mí El ritmo que trae, pues azúcar, azúcar pa' mí El ritmo que trae, pues azúcar, azúcar pa' mí El ritmo que trae, pues azúcar, azúcar pa' mí Azuquita, 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 azuquita Ya estoy harto, ya no aguanto ni un momento a tu mamá Me molesta todo el tiempo, no me deja trabajar Que estoy corto, que estoy flaco, que también soy yo de un guapo Ya se me hace que a la doña ya no le da para el guapo El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí Azuquita, 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 azuquita Muévelo, muévelo güera, muévelo güera Mira como lo mueve la güera compadre Ok, bajadas grandes Entramos como el burro sin mecate Quiero presentar a los chicos de la cumbia En los cimbales, él es William Martínez Oye como suena el cimbal Oye como suena el cimbal, como suena el cimbal, como suena el cimbal Y ella, en el ruido, Francisco Martínez Bajadas grandes Es un placer estar con todos y cada uno de ustedes Así que nada, vamos a darle gracias y adiós Por permitirme estar una vez más Y a mi hermanita, Rosa de Carmen Esto es tuyo mi amor Y ella Y ella Y ella Y ella Y ella El ritmo que traigo es azúcar 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 pa' mi Azuquita 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 Ya soy alto, ya no aguanto ni un momento a tu mamá Me molesta todo el tiempo, no me deja ni chambear Yo soy gorda Yo soy gordo, que soy flaco, que también soy chichito un pan Ya se me hace que a la doya ya no le va a parar el pan Me dice así El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' mi El ritmo que traigo es azúcar Azúcar pa' mi Azuquita 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 Vaya Rikitikipampa Ejeeeya Se va El ritmo que traigo es azúcar, la azúcar pa' mí Y así se mata el gusano, compadre Con el sabor Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos, haciendo movimientos usuales Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos, haciendo movimientos usuales Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos, haciendo movimientos usuales Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos, haciendo movimientos usuales A ver Tony, 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 Tony Y cómo se mata el gusano A ver Tony, a ver Allá la chica del centro, mira cómo lo mata la de blusa azul Qué rico está matando el gusano Todo el mundo en las manos, todo el mundo en las manos arriba Todo el mundo en las manos arriba Todo el mundo en las manos arriba Todo el mundo arriba Estamos grabando en vivo Queremos ver todo el mundo en las manos arriba El que no levante la mano, no se bañó antes de venir al baile A ver las manos arriba Y el ambiente sabroso que se vive aquí en Bajaras Grandes Míralo, qué bonito Y así lo baila mi amigo el perro Gózalo Es el suyo hermano mío Suéngale, suéngale Éxale cuñado ¡Quin vea! ¡Vuelta el sofón! ¡Vuelta el gusano! 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 Se va el gusano, se va el gusano Y a ver, a ver, a ver, vamos a ver el ambiente para las grandes chiapas La chicharrita Yo tengo el alma de entusiasma, a que los perros les diré Yo tengo el alma de entusiasma, a que los perros les diré El homenaje a la reina Marta, la soberana del café El homenaje a la reina Marta, la soberana del café La chicharrita Va para ti regalo Y yo tengo el alma de entusiasma, a que los perros les diré Yo tengo el alma de entusiasma, a que los perros les diré El homenaje a la reina Marta, la soberana del café El homenaje a la reina Marta, la soberana del café Linda Marta, vengo Que cantarte quiero Bailando mi cumbia, cantaré A la reina del café Bailando mi cumbia, cantaré A la reina del café Bailando mi cumbia, cantaré Bailando mi cumbia, cantaré A la reina del café Bailando mi cumbia, cantaré Bailando mi cumbia, cantaré Bailando mi cumbia, cantaré Linda Marta vengo, porque cantar te quiero Linda Marta vengo, porque cantar te quiero Bailando mi cumbia cantaré, a la reina del café Bailando mi cumbia cantaré, a la reina del café ¡Fuya! Y llegó el sabor ¡Otra vez! ¡Fuya! ¡Otra vez! ¡Ruah! ¡Se va, se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Fuya! ¡Ahí quedó nada más! ¡Compadre! ¡Vamos a bailarlo, compadre! ¡Que llegó para ti! ¡Y congelito! ¡Oye, culebra! ¡Fuya! 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 Quiero beber y quiero tomar contigo ¡Y congelito! ¡Embriagador es por tu amor bonito! ¡Y mi amorcito! Quiero beber y quiero tomar contigo ¡Y congelito! ¡Embriagador es por tu amor bonito! ¡Y mi amorcito! ¡Ven allá! ¡Fuya! 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 El mormón listo Quiero beber y quiero tomar contigo Embriagador, esposo amor bonito Quiero beber y quiero tomar contigo Embriagador, esposo amor bonito Y llegó el sabor del piano, levántate compadre, levántate Suena el piano, suena el piano Gózala cuñao Gózala 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 gallegos Gózala ¡Rico! Quiero beber y quiero tomar conchitos Y el coquelito Embriagador es por tu amor bonito Y el amorcito Quiero beber y quiero tomar conchitos Y el coquelito Embriagador es por tu amor bonito Y el amorcito ¡Ven a Dios! Y así nos vamos ¿Pero para dónde? ¿Para Valencia Chia? ¡Se va! ¿Dónde están los aplausos? Que el número 8 coñado Y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Ambón! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Ambón! ¡Ambón! Si, si, oh, oh Rico, Mavi, rico Y bailamos 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 Y bailamos